Yo voy a ser el hígado en un camión Yo voy a ser el hígado en un camión Que suspira dos manos, que a mí sí cambia de mano Yo voy a ser el hígado en un camión Javier Burgos, escucha usted a nuestra batería I got my motor, what the planet is, what the world is here I got my motor, what the planet is, what the planet is, what the world is, what the planet 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 ¡Suscríbete al canal!